Hola chicos como estan soy Alexman y hoy vamos a ver un codigo que vimos en esta imagen Pues hace unos dias vimos esta imagen en la pagina de Scott Cawthon Y resulta que dice el nombre creo que del animatronico o del nombre que va a tomar lugar el juego Pues es este codigo que esta apareciendo en pantalla Lo ponemos en una pagina que les voy a dejar en la descripcion Resulta que la palabra secreta de este codigo es Fredbear Esto lo voy a explicar en la historia de Five Nights at Freddy's Pero mientras tanto vamos a ver como hice esto para que ustedes tambien lo hagan Y bueno chicos ahi lo tienen el codigo secreto dice Fredbear's Al parecer nos podremos enfrentar al animatronico antiguo de Fredbear's o tal vez nos enfrentemos en el lugar Fredbear's No se como pueda ser la historia de Five Nights at Freddy's 4 Creo que tendremos que esperar hasta el 31 de octubre de 2015 Tambien les voy a dejar mi segundo twister aqui en el video aqui les muestro la imagen Bueno aqui tenemos la imagen del Kilauea y ahi dice ni Brittany se sube 28 de junio del 2015 Y bueno chicos a parecer creo que nos vamos a enfrentar al Nightmare Fredbear Que es o tambien nos vamos a enfrentar en el lugar de Fredbear's Family Diner Bueno chicos es todo por el video En un rato subo el video de Six Flags Estoy en ya casi terminandolo Asi que nos vemos en un rato AlexMine les dice Caminifuera Chao Chau